Clásicos en la historia Juan y once, en 1952 nace Donnie Van Zandt en Jacksonville, Florida, vocalista y guitarrista de 38 Special. Diez años después, en 1962, en Estados Unidos, Frank Morris, John Anglin y Clarence Anglin se convierten en los únicos prisioneros que logran escapar de la prisión de la isla de Alcatraz. En 1988 se celebra el primer tributo del cumpleaños 70 de Nelson Mandela en el Estadio Wembley de Londres, donde se presentó Whitney Houston, Phil Collis, Dire Straits, Stevie Wonder, Tracy Chapman, George Michael, Eric Clapton, Ubi Furry, The Eurythmics y Simple Minds. Para 1991, Skid Row publica su segundo álbum de estudio, Slave to the Grind. Se caracteriza por ser el primer álbum de heavy metal en debutar en el número uno en bílbol. Conectando cada época con tu época. Classic 106.9